dando a conocer los resultados de la más reciente encuesta de opinión del Centro de Estudios de la Universidad Francisco Gaviria, donde se evaluaron los cuatro años de gestión del actual gobierno. El periodista Néstor Hernández nos amplía. Adelante, Néstor. Néstor Hernández nos amplía. Hay una conexión emocional muy fuerte, casi religiosa, de la gente con el presidente. La gente se siente agradecida por los temas de seguridad, por la época de pandemia. Entonces, se ha construido una relación muy compleja desde el punto de vista psicológico y la gente sigue conectada con el presidente a pesar de ello. Las evaluaciones para las diferentes carteras de Estado, sobre todo para los titulares de cada una de las instituciones, oscilan entre siete y ocho de calificación, destacando, sobre todo, seguridad, defensa y también el ministro de Salud, Francisco Alaví. Un detalle muy importante es que la población apoyaría en más de un 70% la reelección del presidente Nayib Bukele para los próximos comicios. Escuchemos a continuación más detalles. Bueno, yo creo que, en parte, resolver todos los problemas es muy complejo. El Salvador es un país con limitaciones fiscales. El tema de seguridad era crítico y el más urgente. Abordar otros temas como el de inversión extranjera, empleo, es como la siguiente etapa, diríamos, lo que la gente está diciendo, ¿verdad? Otro punto muy importante evaluado por este Centro de Estudios Ciudadanos son las últimas propuestas hechas por el presidente de la República sobre reducir la cantidad de municipios, con lo que la población no está de acuerdo, según este último estudio, pero sí estaría de acuerdo con la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa. Acá la valoración, ¿por qué? Y hay más temor, digamos, cuando a ti te dicen, va a desaparecer tu municipio, hay cuestiones nostálgicas, hay cuestiones pragmáticas de operación y te genera un poco de malestar. Entonces, yo creo que la gente ha manifestado su malestar con la decisión. Habrá que ver cómo va a funcionar. Cuando haya más claridad, quizás la gente va a entender mejor, pero hoy por hoy la opinión generalizada es que no es una buena idea para al menos para el 40% de la población. Así, la valoración es por parte de la población salvadoreña y también del mismo Óscar Picardo como parte de las investigaciones hechas en este Centro de Estudios Ciudadanos. Yo regreso a la señora del estudio con esta información. Buenas tardes. Feliz tarde para ti también. Y en más temas, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral cuestionó la propuesta de eliminar 218 municipios previo a las elecciones de 2024 en las que se tenía previsto elegir a 3.206 funcionarios. Una alteración a la organización electoral supone las propuestas presentadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, de reducir a 44 los municipios y a 60 el número de diputados de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, ya que asegura que dos años antes realizan el Plan General de Elecciones. Olivo detalló que una distritación cambia el sistema electoral y representativo debido a que las leyes establecen la circunscripción en el país, una nacional y una departamental que va para la Asamblea Legislativa y la municipal. Además dijo que necesitan saber de manera urgente cuántos regidores serán en cada uno de los 44 municipios para poder comunicarles a quienes se someterán a votación. Actualmente, el Código Electoral establece cuántos regidores le corresponden a cada consejo municipal, artículo el cual también considera debe reformarse. En cuanto a la contratación de la empresa que estará a cargo del voto en el exterior, espera que la elección se lleve a cabo de manera transparente y que por ahora existe desconfianza en el proceso que se llevará a cabo de forma electrónica. Por ello destacó la importancia de tener una empresa encargada de auditar el desarrollo electoral. Este es un informe de Marcela Rivera.